Yo se bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te me vas a quedar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Échenle mis primos Con ganas Y un saludo para mi hermana Chapa Puro Monterrey Nuevo León Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Después me dijo un arriero ¿Qué le dijo primo? Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Pura tambora Pura tambora ¡Gracias!